sí es verdad que la visita a veces las parejas llegan con una idea y la noticia o la información que les tienes que dar no es la que esperan y a veces hay cosas que son bueno pues duras de escuchar con algún diagnóstico y bueno pues siempre se intenta darles la información de la manera pues más suave posible obviamente no pero además en las unidades de reproducción asistida en nuestro centro tenemos pues un acompañamiento de coach emocional o psicóloga que acompaña a la mujer y ahora y a la pareja en general durante el proceso para llevarlo de la mejor manera posible se intenta siempre que haya una persona pues una asistente personal de la paciente que la acompaña a nivel médico pero también a nivel emocional durante el proceso si la pareja o la mujer lo necesita y tú rebeca crees que la aromaterapia los aceites esenciales podrían ayudarnos a que esa mujer gestión e incluso el hombre también su pareja gestión es mejor sus emociones que se van a ver dañadas en algún momento y podrían incluso acudir a la aromaterapia para para poder paliar y hacer que todo eso sea lo más llano posible tú lo crees así yo creo que todo lo que a una persona le dé seguridad tranquilidad y bienestar durante un proceso de este tipo que es bastante invasivo en algunos casos pues va a ser positivo seguro porque va a hacerte que va a hacer que el tratamiento lo vivas de una manera mucho más agradable